El comando armado que liberó de la cárcel de Tula Hidalgo, a los hermanos José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, líderes del cártel de Pueblos Unidos o los michoacanos, en un operativo que incluyó la detonación de coches bomba, utilizó armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, incluidas lanza granadas. La madrugada del 1 de diciembre de 2021, una treintena de sicarios y operadores integraron un convoy para proteger al principal comando, una camioneta distribuidora de gas a la que le adaptaron un metal al frente que utilizaron como tanqueta para derribar la puerta del penal, los capos huyeron junto a siete personas más, tres recapturadas, identificadas con su organización, dedicada al robo de hidrocarburo en la región del Valle del Mezquital. Del procesamiento de campo, la Procuraduría General de Justicia del Estado recabó 120 posibles evidencias relacionadas con armamento, entre fusiles de grueso calibre algunos adaptados, lanzagranadas, explosivos de fragmentación, así como balas útiles y otras percutidas, informó el portal MX. El dictamen en materia de armamento y balística forense al que MX tuvo acceso, arrojó que las armas fueron fabricadas por Industrial Colton Hartford, capital de Connecticut en Estados Unidos. Uno de estos fusiles empleados en la operación para liberar a los hermanos Maldonado, fue un calibre 40 milímetros con lanzagranadas, era propiedad del gobierno de Estados Unidos, para uso exclusivo de corporaciones interestatales, lo cual consta en los registros de serie e inscripciones de esa arma, bajo resguardo por la investigación del caso. En el reportaje publicado por MX titulado La carne de cañón del michoacano, que da cuenta del reclutamiento y participación de menores en la fuga, estos refirieron que en el convoy principal llevaban un lanzagranadas, para volar la torre de vigilancia del centro de readaptación social si los custodios les hacían frente. Reconocieron que no vieron balas venir desde ahí, pero si las hubieran visto, habrían reventado esa infraestructura del centro de readaptación social de Tula, donde con base en sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, estaba personal de custodia que aseguró en la audiencia inicial en la que se definió su situación jurídica, no tenían capacidad de fuego para repeler el ataque. También hallaron un fusil M16 marca Colt, que tenía un aditamento de lanzagranadas, también de 40 milímetros, además de fusiles AR-15 y otros fusiles de asalto. El M16 de calibre 223, es propiedad del gobierno de Estados Unidos, según la inscripción en su cacha señaló el portal MX. Estos indicios fueron hallados en vehículos que se emplearon en el operativo de rescate de reos, así como en una casa de seguridad de Pueblos Unidos, ubicada en la calle Acacia, Manzana 36 Lote 2 de la colonia Las Galaxias en Tula, donde todos los que participaron en la evasión de presos fueron reunidos un día antes para recibir indicaciones y definir roles. Los integrantes del comando, los encargados de resguardarlo, los que detonarían los explosivos en los autos, los halcones y los encargados de tirar los ponchallantas en las calles aledañas al penal con el fin de obstruir la reacción policial. El 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano interpuso una demanda en una corte federal en Boston, Massachusetts, en contra de productores de armas, a los que se acusa de comercio negligente e ilícito de armamento que es traficado en México y llega a grupos criminales. En dos teléfonos asegurados por la División de Investigación en Hidalgo, que eran usados por José Arteño Maldonado el Michoacano, las autoridades localizaron comprobantes de transferencias bancarias para los reclutas, mensajes donde los hermanos Maldonado hablaron de comprar autos, de la casa de seguridad, de armas almacenadas y equipo táctico a adquirir. Desde su fuga, volvieron a ser objetivos directos del huachicol. Inteligencia presume que se refugiaron en sitios recónditos en las montañas de Michoacán, aunque su cártel continúa enfrentado con otros grupos, con la extracción de crudo en Hidalgo, el estado más ordeñado del país desde 2018. El Michoacano fue detenido el 26 de noviembre del 2021 en Pescoco Estado de México. Su hermano Mariano Maldonado Mejía alias el M1 fue capturado en 2018 por liberar el grupo de los M's, dedicado al secuestro de migrantes en Mexicali Baja California. Pueblos Unidos se visibilizó en la escena criminal a través de videos que difundió entre junio y julio pasado en redes sociales, en los que declaraba una cacería contra huachicoleros en la entidad, y acusaba la presunta protección de miembros de la Procuraduría Estatal, a quienes llamó el cártel de los ministeriales, a líderes del huachicol en la región del Valle del Mezquital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!